Todavía me ven acá como la mitad de Scorpion, la mitad de Alex Porque acabo de grabar hace unos minutos la última escena De la presentación que ustedes ya vieron La presentación de la nueva fase del Scorpion Dorado Con ustedes les presento la fase multiverso Si, fase 13 Quítate que ahí te voy No me importa lo que tengas que decir Saiyajin No me importa lo que tengas que decir Freezer El Scorpion Dorado está más cañón Si le preguntaran al Scorpion Todo el universo de Dragon Ball le copió a él Aunque todos sabemos que fue al revés Así es, como ya es una tradición Cada vez que sacamos una máscara le inventamos una historia Y en esta ocasión les presentamos el multiverso del Scorpion Dorado ¿Ya lo vieron? ¿No lo han visto? Seguen ustedes Y arrancamos con todos los Scorpiones saliendo de sus trincheras Tenemos pequeños enfrentamientos en todo lo largo del campo de batalla Cuenta la leyenda que existe un multiverso Donde hay varias versiones Unas más agraciadas que otras Del peluche, del estuche, del escorpión dorado Y de nueva cuenta hicimos mancuerna Con mis compadres, mis amigos, mi familia de internet Los que parió Para juntar talento Y hacerles un video súper entretenido Según yo ¿Qué les pareció? Yo les voy a decir que me pareció Me encantó la idea Desde que empezó la idea Y hasta el resultado final El objetivo siempre va a ser entretenerlos Que se la pasen bien Y que yo les presente algo que esté orgulloso de esto Ya se los he comentado otras ocasiones Ya que lo vea mucha o poquita gente Ya no lo tengo yo en control Pero esperemos que se vea un chingo Porque hay muchas horas invertidas Y aquí te vamos a platicar Cómo se fue dando minuto a minuto Mucha gente involucrada Muchos amigos que participaron Poquito, mucho Hoyos bienvenidos Estamos con uno de los guionistas de esta aventura Ah, sí, soy yo uno de los guionistas El más importante, diría yo Estamos acá con la producer y con el director Sí Y vamos a hacer un sketch del multiverso del escorpión Para la nueva fase Que es muy secreta Secretísima Inclusive mis hijos Ahí, si ustedes se saltaron el video Muy mal Porque después de los créditos Como buen cortometraje Del universo cinematográfico Del escorpión dorado Tiene escena extra Y ahí sale Luka y Dan Que fue justamente la escena Que acabo de grabar En un bosque Nos llenamos un poquito de tierra Y fue como cortita la escena Pero bueno Trabajar con niños También tiene su chiste Y entonces tienes que ser paciente Y muy puntual con lo que quieras Y armamos esa escenita Porque ellos querían ser parte del multiverso La idea es que fueran a la escena principal Digamos que a la que es todo el día Pero eso lo grabamos en Ajusco Le platiqué más o menos la idea Ron me propuso ir a Gochamanía Muy chingona la locación Donde pues se juega Gocha Y tiene ahí un helicóptero y demás Entonces pues se prestaba Para que llegaran ahí Todas las versiones del escorpión Y se armara el desmadre Eso está en el Ajusco Entonces hay que subir un ratito Y los niños a esa hora tenían escuela Entonces nos acomodamos Para hacer esa escena extra Donde llegaran los Golden Brothers Y se agarraran a madras con el escorpión Y todo se quedara en la duda De continuar Estuvo muy padre Esto es parte de lo que se vivió Ahí en el detrás de cámaras La del detrás de cámaras Ahí fue mi esposa Dana Y ahí George se rifó con las escenas Chequen ustedes ¿Estamos listos George? ¿Está grabando? 3, 2, acción Y bueno la edición la hizo mi compadre Jake Jaquemate Muy bien Jake Se rifó Sí Y seguramente escucharon Algunas voces conocidas Por ejemplo El inicio Lo hizo mi compadre E.G. Dukevich Que es un gran actor de doblaje Locutor, etcétera Dije Esta voz tiene que ser para el inicio Y entró Y se armó también la colaboración El multiverso es real Y a lo largo del tiempo Ha tenido diversos guardianes Que lo protegen Después la narración Fue el perro Martinoli Así es este brother Que tiene un gran talento Para pegarle a los tonos De muchas voces Principalmente Obvio la de Christian Martinoli Que es la que utilizó Para narrar los madrazos Entre las diferentes versiones Del escorpión dorado Y por ahí metido También incluimos Un escorpión invisible Un escorpión invisible Que habla así Yo soy el escorpión dorado Invisible Si, lo reconociste Es Juan Carlos Tinoco La voz de Thanos Entre otras tantas voces Actor de doblaje También le hablé Le dije Oye que onda te rifas Y también le entró Para que se armara Esta colaboración Multitudinaria Viajemos al pasado Me llega esta idea De hacer una máscara así Como digamos que En este tipo de combinación Y ya más o menos La fuimos afinando Es un poco La base que ha tenido La dorada Esa que traían mis hijos Y esa que también Es como un poco La base del pelito Blanco pero Con la cara negra Y los rayos Entonces pues bueno La combinación Creo que está padre Está muy chido Y van a estar viendo Mucho esta máscara Durante este año Ya tenemos mucho Contenido grabado Paciencia muchachos Muchos me piden En todas las publicaciones En todos los videos Escorpiones al volante Que saben que ya grabé Por los posts Por las historias Que han compartido Mis invitados Obviamente Ya se los he comentado Parezco disco rayado Pero yo grabo La temporada Por adelantado Hay grandes invitados Va a estar muy chido Y cada semana Vamos a irse los compartiendo Poquito a poco Disfrútenlo muchachos No se atasquen Compartan los videos Suscríbanse Para que uno se motive Y para que siga subiendo más Nos lo vamos a pasar bien Van a ver Este Así que Al ratito Si se quedan al final del video Les voy a dar una adelantadita De varios escorpiones al volante Que vienen próximamente Pero bueno Cuando defino que esta Será la próxima máscara La próxima fase Del escorpión dorado Estábamos pensando En qué hacer Cómo presentarla Y está de moda Los multiversos Ustedes saben que tengo Una fuerte inspiración Con los superhéroes Y justo Las dos casas de cómics En el cine Y en la televisión Más fuertes Que son Marvel y DC Traen el tema Los dos de multiverso Y no solamente ellos O sea La película que está más nominada Al Oscar en este año Trata de eso también De multiversos Entonces tenemos los multiversos Por todas partes Dije ¿Por qué no? No nos vamos a quedar Con las ganas ¿Estamos de acuerdo? Vamos a darle Y entonces dije Quiero hacer eso Quiero tener diferentes versiones Y que el escorpión A lo mejor La idea era un poco Como que el escorpión A lo mejor Viajara entre los multiversos Pero al final del día Platicándolo Llegamos a la idea Y se concluye así Que era mucho más fácil Contar una historia En el que hubiera Varias versiones Del escorpión dorado Agarrándose a madrazos Y entonces Ahí ya se metió Más el talento Obviamente de Ron De su equipo más cercano Como son Chris Y como son Jake Con Jake he trabajado Muchas veces también ya Y ellos se armaron Digamos que La principal línea De historia El perfil De los personajes De cada uno de ellos Como por dónde iba a ir Qué características Podría tener Me mandan el listado De las versiones Del escorpión Al final quedaron Todas estas Que estás viendo Pero había más El punto es que dijimos Cuáles se pueden lograr De mejor forma Obviamente también dependíamos De la agenda De varias personas Al final hicimos una lista De el personaje Y las características físicas Que debería de tener Y se fue armando chido O sea Gran parte del casting Digamos que La mitad del casting Así en términos generales La mitad sería De los que parió La mitad sería Mío Tuvo su participación El buen Pérez Allí estuvo La Jusco Grabando con nosotros También es otro cuate Que lo hemos jalado Aquí mismo En el canal de La Lata Para que sea parte Fundamental Y fija De la reta ¿Cómo se saca el coche? Ya la trabaste Ya la castigaste Muy bien ¿Qué es el...? Arte Estaban agarrando sus cosas También está Ismael Este brother Que es talentosísimo Igual Si ves este video Ismael Ni te vas a acordar Que yo te entrevisté A este cabrón Lo entrevisté un día Que él estaba haciendo Casting Para la academia Imagínense Cuando yo estaba en Azteca Hace puta Mil años Bueno no mil años Pero si unos 13 14 años Lo vi ahí formado Y lo entrevisté Y el güey siempre ha sido Muy talentoso Hace beatbox Y tiene una voz muy versátil El güey es muy buen actor También hace stand up comedy Es muy bueno el güey Y también hasta Ha luchado Tengo entendido Entonces bueno Yo ya lo conocía Y ya habíamos coincidido Un par de veces Y me dijo No Alex Tú háblame Para la próxima Que tengas algo Con mucho gusto Lento Y entonces lo invité Y ahí estuvo El escorpioncito dorado El escorpioncito dorado El escorpión mamado ¿De dónde salió este güey? Que prácticamente Podría llegar a tener Más o menos Mi físico No soy yo güey Para que no se confunden Porque hubo mucha confusión Desde que estaba Haciendo personajes Es Joe Joe Él fue mi entrenador De box Y de gimnasio Y demás Y es un nutriólogo Es compa Y pues bueno Cuando me dijeron Necesitamos un mamado Pues también saqué ahí Una convocatoria Y hubo unos cuantos Que contestaron ¿No? Si se pudo agendar Y si se pudo organizar Para lanzarse Y ahí estuvo también ¿A poco si muy verga? ¿Y tú si sabes artes marciales O nomás eres chino putito? Nani Parece ser que el coreano No puso mucha resistencia Obviamente hizo un personaje Por ahí Este Jake No Yo soy el escorpión dorado No Yo soy el escorpión dorado Ay Que no Yo soy el escorpión dorado Del equipo de Que parió Pues obviamente Tuvo su participación Por ahí Sale Ron corriendo Sale Orlando Como el escorpión hambriado Ese que le pagan Ese que si aceptó Sobornos Por eso está flaquito Porque necesita comer Él si tiene la necesidad Y se hace obviamente Esa referencia Cagándonos obviamente De la ironía Que fue esa noticia También ahí sale Kat La novia de Orlando Que ha salido en otros videos De que parió Ella es la escorpiona Y hubo Muy buenos detalles Wey ¿Por qué tan sola mamacita? Oye wey ¿Tú por qué tan sola? Te voy a microfonear wey Si no Yo pregunto ¿Por qué tan sola? Pues ya ves Tú te mereces Alguien que sí Te sepa valorar ¿Qué te pasa? Ese no es el escorpión ¿Qué te pasa? Es la escorpión adorada Esa máscara No es la original El escorpión dorado En tu universo Estamos casados ¿O qué es el escorpión? No sé Que la escorpión adorada También tenga su propio grito Y así se formó Lechuga en la pechuga ¿Pechuga en la pechuga? Pero O sea Hay una frase que dice La lechuga va fuera del pambazo Lo que dice Entonces Lechuga en la pechuga No sé O sea Creo que rima más Rima más El pimpollo dorado Esto me voy cagado Ese personaje lo propuse yo Los de que parió Lo nombraron así Pimpollo dorado Y lo hizo Un buen amigo Con el que jugó fútbol Está en redes sociales Como Ochoa Comunica Entonces bueno A muchos le dicen Que se parece a Paco Memo Otros dicen que se parece A Luisito Comunica Y entonces se me hizo muy cagado Que hubiera un Luisito Comunica De un multiverso Este Infiltrado En todo este desmadre Para tratar de acabar Con el escorpión Y creo que es de las partes Más divertidas del video Entre todos Fuimos armando ahí El diálogo Y quedó muy cagado Este Les digo De las partes más divertidas Por lo menos Para mi gusto Porque en mi universo Yo me dedico a hacer entrevistas Y te subí al volante Y Te portaste Bien mamón Será porque no me gusta Tu humor Nada más El buen Manu Negrete Obviamente Todavía estuvo incluido Otro gran amigo Y parte de esta familia Que ya estamos preparando El próximo éxito musical Según yo ¿Verdad que sí Manu? En esta ocasión No diseñó la música Sino Fue El Sayayin Dorado Me faltas tú Y una vez derrotándote Obtendré el poder absoluto Del escorpión Te voy a matar Pinche pelos De muñeca fea Muchas de las máscaras Que ustedes vieron Son fases del escorpión Que han salido Y otras tantas Son fases que no he sacado O que no saqué Que tal vez nunca vaya a sacar Pero que estaban ahí En el tintero Y dije Vamos a usarlas En esta ocasión Vamos a mostrarlas Y fue el pretexto Y fue el pretexto Para echar desmadre Y para tener esa variedad También en la parte de producción Se trabaja con lo que se tiene O sea Ahí obviamente Se rifó Alex Aldaña Daniela Viniza El buen George El otro pinche gordo Jorge Amigo mío también Entre todos Cada quien fue aportando A la producción Como se va dando las cosas Y cada quien va proponiendo Los elementos que tengamos A las manos Los armamentos Por ejemplo Ya los han usado Supongo que en otras ocasiones Los de que parió Y los pusieron Estas máscaras que yo tenía Dije bueno Las vamos a poner aquí Para que no todas las máscaras Sean iguales Sino que Obviamente exista Este rollo del multiverso Y fue como lo pusimos Y eso fue lo que terminaron Usando todos ellos Mi dron ¿Qué pedo? El pinche George Estaba Si toman no manejen Y menos un dron Y valió madre A ver ¿Cuál es tu versión George? Que me enfoqué O sea Perdí la perspectiva Entre la antena O sea Según yo Porque el rol me pidió Que lo pusiera muy abajo Pero en el momento De tratarlo de levantar Yo pensé que si la libraba Y no mal no Solo los pendejos Rompen drones aquí ¿Cuántos drones has roto? Cero en mi vida Ay aparte Lo mejor mi doble Y rompieron otro drone Que está grabando Y fue estrelló el drone El George Contra una antena parabólica Que no sé si alguna vez Funcionó ahí Está extraño ¿No? Pues sí Pero pues güey No tapa Pues está tan alta Que no Justamente ese es el punto ¿No? Que está tan alta Que pues el drone No alcanzó a pasar Ah pinche drone tonto Cristian Estaba muy cagado ¿No? El lontiveros El escorpión Refinado ¿Y quién era El viejón dorado? ¿Quién era ese güey? Yorkie fue el viejón dorado Le sale de Sinaloense Los plomazos Hijo de su perra madre Caballero Le pido encarecidamente Que por favor Modere su lenguaje Y lo cambie Por un léxico Más refinado ¿Te crees mejor que yo putito? En efecto Pero de caballero A usted Le propongo que resolvamos Esto de una manera Más civilizada Pues muy chido Y hay un par de escenas Al principio y al final Que vuelvo a lo mismo O sea Y que si les puedo aportar En algo A ustedes en la vida A la hora de hacer un video O lo que sea Cada quien Se los he dicho muchas veces Cada quien Se mete en los problemas Que quiere Cada quien se hace La vida tan fácil O difícil como puede Entonces No es como que en el guion Estuvo marcado Y entonces el escorpión En una locación de nieve Mientras cae justamente Una nevada O mientras trata de caminar Entre 30 centímetros De nieve Entre las montañas Entonces es cuando muere Y entonces O sea Todas esas cosas No es como que estuvieran Concebidas así Desde el principio Pero La vida me llevó A Canadá Por un proyecto Y un paseo Tiempo también Obviamente aproveché Para estar con mi familia Y también aproveché Para grabar Algunas escenas Entonces me hizo Que estaría muy chingón Para el video Que luciría muy cabrón A nivel locación Que las locaciones sean Ciudad de México A Jusco A Jusco A Jusco Y Montreal Canadá Así de sencillo Entonces no es como que yo haya viajado Nada más para hacer ese par de escenas Hasta allá Pero si ya iba a estar allá Pues hay que aprovechar el lugar Y ahí eché mano Obviamente también Pues de la gente Que tengo siempre a mi lado ¿Quiénes son? Pues mi familia Hubo un par de escenas Que me ayudó A grabar Luca Fue mi camarógrafo Desde un lugar Más o menos controlado Donde no se me fuera a enfermar Y donde me pudiera grabar Se aventó unas tomas chingonas Le dije más o menos Cómo estaba la onda Déjenme les presento A mi camarógrafo De este día Luca me está haciendo De camarógrafo Me está asistiendo Para que no morís de frío Trae su Buena chamarra de pluma de ganso Pero Yo a la hora de meter las manos En la bol A la nieve Es nieve cristalina Pero se está Rifando mi Primogénito Venga ¿Estás cámara lenta? Ya Cuidado con mi aire Hubo buenos momentos Porque A ver Luca tiene 11 años No tiene tanta experiencia Tiene Muy poca experiencia Pero va aprendiendo En el camino Para su edad Está muy cañón Escuincle Le dices Cómo hacer las cosas Puede tener algún error Se lo corriges Pero lo hace bien El güey graba mejor Que muchos de los que yo conozco Que están mucho más grandes Que tienen mi edad O que ya están O que son youtubers Entonces Lo hizo muy bien Gracias Luca No importa Qué año estés viendo esto Eres un chigonazo Mi hijito precioso Y lo hizo muy bien Y él siempre estaba atento Como para Hacerlo cada vez mejor En alguna parte Se metía a su sombra Y ya le decía Cómo corregirlo Para que no apareciera Él en la toma E hizo unas tomas Bien chidas Y hubo otra toma por ahí Que también Haciendo alusión A lo que les digo De aprovechar el momento A ver Hice tomas Cuando estaba El ambiente tranquilo En que ve que está haciendo Un pinche frío Así de 20 grados Bajo cero En esas condiciones Estuve grabando Y tirándome en la nieve Gracias a Dios No me enfermé En ese momento Ahorita me escuchan Muy mormado Por la tierra Que les digo De la escena final De la escena extra Pero en ese momento Me tiré a la nieve Varias veces Y no mames Como obviamente Está bien fría Y además Quema cabrón Es de esa nieve Cristalina Que los que hayan ido Y los que viven En alguna ciudad Donde cae nieve Constantemente Saben que hay un tipo De nieve Que te quema cabrón Sientes que Agujas por todas partes Y entonces Me tiré la mano Y fú Me iba cabrón Entonces Estaba Tanto así de nieve Por lo menos No era lo más cómodo Estar grabando En esas condiciones Pero le vas variando Hice también una toma En una nevada Que estaba cayendo En la noche Y entonces ahí Hice esa toma Como abierta Pues para aprovechar Estaba una lámpara Justamente que ya Daba la nieve Y se alcanzaba A ver como caía Y hay otra toma Donde saco como este Humito de frío Esa toma la hice Un día Que me voy con mi esposa A conseguir de comer A un centro comercial A un restaurante Estamos en el estacionamiento Y de repente Ya me subo Y volteo Y veo un alumbrado público O sea una lámpara De alumbrado público De alumbrado del estacionamiento Era ya la noche Era totalmente oscuro Pero veo como Está iluminado Y de alguna forma En que caía la nieve Bien chingona Porque todavía hay Diferente tipo de nieve Hay agua nieve O sea que es prácticamente Hielos Que caen más pesado Y hay otra nieve Que es más ligera Y caen más como plumitas Entonces de repente Lo veo Y dije Güey que hermoso se ve Justo donde estaba Este alumbrado público Estaba una montaña de nieve Y entonces dije Ok Si me pongo en ese lugar Y alguien me graba Desde abajo Se va a ver bien chido Y le digo a Dana A mi esposa Me graba Y dice Juega Y madres vean La toma que sacó Tiembla Lubezki Tiembla También sacó Una toma bien chingona Ya nada más le dije Colócate aquí Con esta aplicación Porque en el iPhone Puedes ponerle Retrato Video Cine Y a diferentes ángulos O a diferentes acercamientos Y entonces ya más o menos Fuimos experimentando Con varios Hasta que quedó Una toma cabronsísima Pareciera que lo hicimos Con una producción brutal Con un chingo de lámparas Con una cámara de cine Pero parece Fase 13 Multiverso Pelucho de la estuche Casi no estoy orgulloso Del trabajo que hicimos Para ustedes Se los platico Con esta alegría Porque me encanta mi trabajo Y me encanta poder Hacer partícipes A muchas otras personas Y crear estas pequeñas Anécdotas Que crean esta anecdotota Para dárselas a ustedes Y platicárselas Y al final del día Que quede un video Como el que ustedes vieron Si no lo has visto Vayan a verlo Y compártelo Porque vale mucho la pena Y así nos motivamos más Para hacer cada vez más cosas Y si no Pues bueno De todos modos Estoy bien contento Y lo voy a hacer Porque esto Siempre ha sido mi gusto Y lo hacía desde siempre Desde que Me veían poquitos Hasta que me veían muchitos Desde que el canal Del escorpión No monetizaba en absoluto Y ahora pues bueno Ya puede generar Un poco de lana Para poder hacer Este tipo de cosas Y poder crear Entretenimiento Para todos ustedes Díganme cuál versión Del escorpión Les gustó Cuál variante Les gustó más Qué escena Les gustó más Qué parte del video Les rayó más Por favor Quiero saberlo Quiero escucharte Y ahora sí Lo prometido es deuda Con ustedes Un teasercito Esto y más Verás en la nueva temporada Del escorpión Del escorpión Al volante ¿Qué pasó policía? ¿Cómo estamos? ¿Es la policía? Claro Yo soy el dueño ¿Dónde me ves? Una gota de sudor a ver Así hace traer la verija Ahorita Préstame tu lengua A ver Tengo paladar naco Si te soy honesto Porque no probaba Probaba el pinche queso Y me sabía culo Y sí he probado el culo Si te soy honesto La pregunta Que nos hacemos Los chicharrines Es que pues los niños Los niños No nada más consumen Comida chatarra Claro También muebles troncoso Sí Claro Por ejemplo Mi director técnico Es Gerardo Torrado Ajá ¿Tú lo contrataste? Yo lo contraté ¿De dónde lo conocías? De ningún lado Le mandé mensaje No mames Es que es una cosa Muy cagada Sí, sí Yo era calvo Ah ¿Eras? Era Ahorita soy calvo retirado Ahorita estás calvo otra vez Ahorita estoy calvísimo otra vez ¿Por qué? Me volví a rasurar a cero Porque en Qatar Estaba hasta la verga Y dije Me entró un colapso Y dije ¡Ah! La verga Y me rasgué Hay ocasiones Que el mismo José Ramón Van dos, tres veces Que me avienta la pluma O la botella de agua ¿Veta? Sí Lo siento muchachos Queridos detractores Vamos a seguir chameando Y vamos a seguir dando de madrazos Vamos a seguir dando la nota chingona Dando el entretenimiento Chingón Llegando a cientos A miles Y a millones de personas Gracias a ti Que le das play Gracias a ti Que comentas Que te suscribes Que le das like Y que nos motivas A seguir adelante Y gracias a todos Los que confían En un servidor Para seguir haciendo Scorpion al volante Así que Todos esos Y muchos más Vas a ver en este 2023 Yo soy Alex Montiel Por favor Suscríbanse Pónganle like Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bua Pásenla chido Pásenla chido